Tenemos que hablar, tenemos que hablar, tenemos que hablar... Tenemos que... Tenemos que hablar... Amigos, ya nos apoderamos de esta franja. Tiembla séptimo día. Amigos, bienvenidos a Tenemos que Hablar, el programa de Frank el Flaco con la 45. Me voy a quitar un ratico el tapabocas porque estoy solo, estoy distanciado. Usted no siente que uno quita el tapabocas como si lo sacaran del agua, ¿no? Dios mío, bendito. Qué alegría estar de nuevo acá, muchachos. Hoy vamos a hablar de tatuajes. Hoy tenemos una invitada muy especial que tiene mucha tinta en su cuerpo, en ese hermoso cuerpo. Y vamos a hablar de los tatuajes. Y una recomendación muy especial que he notado a la hora de tatuarse es que yo digo, debería haber una ley, debería estar prohibido en el código de policía. No se tatúen los nombres de la pareja. ¿Sí o qué? Uno por muy tragado, muy enamorado que esté, no se lo puede tatuar. O sea, un tatuador debería poder decirle a la persona, es su primer novio. Porque la va a cagar. O sea, vienen de ahí para allá otros más. Entonces, debería estar absolutamente prohibido. Por lo menos, si no prohíben los nombres, sí ciertos nombres. Por ejemplo, si usted va a tatuar un Brian, un Steven, que te dijera, hombre, yo creo que su papá no la cuidó tanto, pues usted llégale con un Steven acá. ¿Sí o qué? Un Yatsuri, un Yatsuri. No, no, no. Usted tatúa un Steven acá y ese tatúa en el que echarle crema y no darle plata, ¿no? No me vaya a hacer nada, Steven. La vacuna. Muy bien. Entonces, por favor, además que si usted tiene que ponerse a pensar, no hay tantos Brian y tanto Steven. No sé, usted llega a terminar con E. Brian y ¿quién vale conseguir otro, no? A taparlo. Porque ahí queda como una cláusula de permanencia eterna. O sea, de ahí no se puede salir. Entonces, por favor, no. Otra recomendación. No se tatúen la tética. O sea, la tética no se toca. O sea, una teta ya es perfecta, no la engañe más. ¿Sí o qué? Por ejemplo, esos corazones así como flechados. Uno, Dios mío, bendito. Por ejemplo, otra vaina. En estos días vi un man que estaba cambiando una llanta con una cara un poquito, como que se le veían los antecedentes en la cara al man y llegó y se paró de cambiar la llanta y una cara de malándoro. Y acá en el pecho tenía una virgen tatuada. Y la virgen se veía como de bajo presupuesto porque no era una virgen nítida. O sea, quedaba más nítida en una arepa. O sea, y uno veía a la virgen ahí. La virgen era como con las manitos como asustada. Como que el man era tan caremalo. Y era tan malo que la virgen era como, en vez de estar así, era como, no me hagan nada, Steven. Si quieres lleves el niño, pero a mí no me hagan nada. Hay que cambiar un montón de baile. Muchachos, yo me acuerdo mi primer tatuaje. Yo me tengo tatuada aquí en la espalda. Resulta que cuando yo llegué a la casa, yo no me acordaba que yo me había ido con una camiseta blanca. Entonces yo saludé a mi mamá. Es que, hola, mijo, ¿cómo le fue? Y yo, ah, súper bien. Ella no sabía nada. Y seguí caminando. Cuando llega mi mamá, es que ahí pega ese grito. Y es que, ay, mijo, ¿qué le hicieron en la espalda? Le pegaron una puñalada. Y yo, no, no, ¿qué pasó? Y me quité la camiseta y eso con toda esa agua sangre. Y yo, ah, no, mamá, no, es que es un tatuaje. ¡Un tatuaje! Yo creo que mi mamá hubiera preferido que hubiera sido una apuñalada. No, no, no. Otra recomendación. No se tatúen la cara de los hijos. Porque a un tatuaje hay que invertirle billete, muchachos. Si usted se tatúa la cara de un hijo, eso es mucho compromiso, ¿no? Además, porque un hijo de por sí a veces no es tan bonito. Y cambian mucho. Sí, claro, puede que se sienta muy orgulloso, pero un feo es feo, pues, ¿no? Uno, ¿métele plata a un feo tatuado? No, no, no. Hay que reconsiderar, aparte, porque uno fácilmente, uno puede ver el tatuaje y uno, ¿qué se hizo ahí? Y uno, ah, es mi hijo. Y uno, pero está toda la radiografía, ¿o qué? Porque toda la radiografía es inmundas. Y, por último, no se tatúen la cara, muchachos. Por favor, por favor, no se tatúen la cara. El único que tiene permiso para tatuarse la cara es Mike Tyson. Porque, ¿quién se la va a montar a Mike Tyson? Uno, ese más no le puede decir, uy, qué gonosata. Y no, no, le quedó muy bacano, sí, señor. De un papirotazo, además lo mata a uno. Muchachos, bienvenidos a Tenemos Que Hablar. ¡Ay, qué belleza, carajo! Siempre quise manejar una banda lícita, pues. Amigo, hablando de tatuajes, ya que veo el torso semidesnudo en nuestro guitarrista, ¿cuántos tiene? No, no me acuerdo, Frank, tengo muchos. ¡Ay, quieto! Pues no, no los he contado. Tiene cinco repartidos, y no, yo la verdad perdí la cuenta en el cuarto. Pero hay que métele mucho billete a los tatuajes, ¿y o qué? Pues yo soy bendecido y afortunado, Frank, porque me los patrocina. ¿Tu novio es tatuador? ¿Conseguiste un patrocinio? Un patrocinador. ¿Y todos tienen tatuajes? Yo no, David y yo no, mi mamá no nos deja. ¿En serio? No, pero es en serio, mi mamá no nos deja. Mi mamá que me está viendo allá en la casa, ¿cierto, mami? No nos deja. ¿Un rockero sin tatuajes? Sin tatuajes y sin piercings. El que no está tatuado ya es raro. Sí, pero sobre todo un rockero, porque los tatuajes van muy relacionados como al rock y al reggaetón y tal, pues porque es muy difícil uno imaginarse un man de música llanera tatuado. A mí me da como cosita invitarlo a repartir un plato frío allá en la finca y en silencio. Muy pelle. Amigos, bienvenidos al programa. Qué rico que estemos otra vez reunidos acá. Y vámonos al primer corte de comerciales y ya regresamos con la invituada que se le ven los tatuajes. ¡Emotions! ¡Sexy Divino! ¡Tenemos que hablar! ¡Sexy Divino! Muy bien, vamos a recibir a la invitada esta noche, que más que invitada puedo decir, creo, pues, que no soy tan abusivo al decir que es amiga, porque este programa es de parceros, ¿sí o qué? En este programa no es entrevista, esto es venir a hablar caca a bono con amigos. Y hoy traje a una amiga muy especial, aparte muy especial, es divina, es hermosa, y es una bacana de aquí a... 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 a dónde? A Bello. A Bello. A la Uza. Sí. A Bello a pie. A Girardota a pie. A el santuario. Muchachos, con ustedes y con nosotros, Andy Molina. ¡Alewoman! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! cumplir esto por sanidad, hazlo lento. Y si lo puedes hacer desde acá. Me parece un bonito detalle con la clientela que no está bien. ¿Qué más, Andy? ¿Me puedo quitar esta cosa? Sí, sí, sí. Respira un poquito. Dios. Además, mucha gente quiere saber quién hay detrás de ese tapado. Esto engaña, esto engaña. Sí, sí, sí. Engaña pa' bien. Pa' bien, claro. Porque los feitos ya, como solo nos ven los ojos, como que ve este man, y ya cuando uno lo baja, ese es el nuevo efecto gafa oscura. Sí, sí, sí. ¿Qué más, Andy? ¿Bien o qué? Feliz de estar acá con ustedes y contigo. Qué bueno. Vamos con nuestra segunda recomendación y es corroborar que hay dos metros entre vos y yo. Aidan, vea, justo Aidan. Cuidado, le hemos hecho un dedo antes que ya nos ha pasado. No, pero sí, sí, ya me desinfectaron todo. Ya ha pasado el conducto. Andy, bienvenida. Qué rico tener que acá. Gracias. Estoy muy feliz de estar acá. Sí. Sí, con esta banda aquí de locos tatuados de la María. Es verdad. Andy, no digo que sea tu rasgo característico, pero obviamente uno te ve, como decía el guitarrista, vea, estuve mirando su Instagram y me di cuenta que usted es rockera. Uno no se mete al Instagram de Andy a ver qué género le gusta. Los tatuajes. Ellos, sí, sí, porque fueron... Hay que estudiar el invitado. Como presume la mala fe, por Dios. Viste los likes de él, a ver si eran en canciones de rock de pronto como para despistar. Yo sí vi por ahí un montón, así como esos que uno da miedo, como stalker, que uno dice... A las dos de la mañana, que le llegan 65 likes. No, 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 sino un momento. Ese fui yo, ese fui yo. Ah, fuiste tú. ¿Cuántos tatuajes tenés? ¿Cómo qué? Como 28, algo así. Pero parece otra vez para que la gente... Yo soy aquí tapadita, yo me las di de buena persona. Es que yo he vestido muy largo, no, pero a ver, pero estilas, así las... Bueno, por acá tengo otro. No, yo aquí me las di de decente. Sí, 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 pero bien. ¿Cuántos tenés? Como 27, 28. Uno ya pierde la cuenta. O sea, cuando uno está tatuado, de verdad, uno ya no sabe cuántos tiene. No, es que uno no sabe, Frank. ¿Y cuál ha sido el más doloroso? ¿Hay algún sitio del cuerpo donde vos digas, no, eso ahí no me... en una axila ni por qué me paguen? No, acá. De hecho, tengo uno acá que no está terminado porque yo dije como, ah, así se ve lindo, déjémoslo así. Ay, ¿qué foto de Instagram muestra ese antes? Por ahí estaba, por ahí desde como dos años. Sí, por ahí está. Ah, bien. Pues, pero no está completo, le falta un pedacito. Las manos dicen que duele mucho, pero a mí no me dolió porque yo tengo un umbral del dolor un poquito alto. El cuello dicen que duele. A ver, yo esas manitas. Bueno, también tengo uno acá. Móstralo, Adrián, móstralo. Uy. Se merece la canción que me pusieron a mí. Ay, no, a las ocho no es muy fuerte ese torso así. ¿Qué es eso? Como un gallinazo. Los gallinazos salen más favorables, claro, eso dependiendo. Si me decidas, un gallinazo, y Mauro, por ejemplo, tiene a Michael, tiene a Freddie Mercury. Ah, bien. Andy, hay un rollo muy bacano con vos porque yo también me meto a tu Instagram a mirar, pues, otro tipo de cosas. Pero no me das likes. Sí, claro, yo no sé. Pero qué rico, ¿verdad? Tenerte acá porque necesitaba como recuperar mi heterosexualidad después de Juan Pablo Llano que creo que quedó como en evidencia, pero todos. ¿Por qué? Todos va aviando, todos va aviando. Uno veía a Pablo Llano y es que es de verdad, es que es hermoso, de verdad. Había que compensar. Andy, lo que sí he notado en tus redes, vos y yo, ¿hace cuánto nos conocemos? Hace tres años. Sí, porque me fui, porque, ah, y eso todavía es tuyo. Claro. Porque ella es muy biblia y como le gustan tanto los tatuajes, ella dijo, pues, voy a comprar un negocio de tatuajes para que me salgan gratis y se llama Venus Blut. Sí, o qué. Sí. Allá fue donde nos conocimos, pero el rollo con vos es que vos sos abogada. ¿Cómo te parece? O sea, porque mucha gente a veces ve a la gente tatuada y dice, ay, pago y no sé qué, y tal, y unos prejuicios todos, vos, vos, pero sos abogada porque decidiste en qué momento brincar del derecho a ver qué rico poner a alternar con algo de tatuajes. Frankie, no, hace como cinco años dije que, o sea, yo no era feliz siendo abogada, yo dije, Andrea, vos, de verdad, no vibras con esto y ya estaba tatuada y trabajaba en una empresa así súper pufi. ¿Y te decían algo por los tatuajes, no? Al principio eran como, como así, porque yo iba con blazer, entonces me quitaba el blazer y eran como, está pelada que, o sea, así, toda ventaconada y entonces me quitaba la chaqueta y era como una cosa pues que generaba mucho shock y me empecé a tatuar, pero pues muy poquito, una florecita por acá, hasta que un día yo dije, yo quiero toda la manga completa. Ahí no sabía que iba a dejar de ser abogada, entonces lo consulté con mi jefe y me dijo, pues a mí no me gustan, no te vamos a echar, tapátelos y yo, ah, listo. Entonces yo me tatué todo esto, estas rosas, esta calaverita tan bonita y fue un tema teso, pero después de eso como que la gente en esa empresa empezó como a decir, venga, es que los tatuajes no hacen daño, no son malos, no definen quién sos vos, de que es una persona viciosa o vaga, pues es normal, entonces ahí como que empezaron a cambiar la política, yo renuncié y ahí sí, me tatué. Andy, vos sos hija única, no, tengo un hermano mayor, ah, pero hermano, bien, porque es que crecer, o sea, si fueran dos mujeres, crecer con un bizcocho y de pronto la otra no sale como tan así, es complicado, no, es traumático, es traumático, sí, yo siempre he dicho, muchachos, si usted ya tiene, por ejemplo, a Andy de primerazo, ya, opérese, no la cague de ahí para abajo. Pero es que yo era muy fea chiquita, horrible, horrible, yo me vine como a componer, yo era muy fea, mi mamá cuando le decían, ay, tan linda a la niña, era como, no, ella no es tan linda, porque hay una presión cuando uno ve niños, o sea, mi mamá le daba rabia cuando le decían, ay, tan linda a Andréita, ella era como, me estás diciendo mentiras, ella no es bonita, mi mamá era una mamá consciente, ah, bien, entonces, ¿en qué año? o sea, ¿cuántos novios les tocó la Andy fea? Ah, el primerito, sí, sí, el primerito, apenas nos esté viendo, hubiera esperado otros cinco años, Andy se vino a componer, ¿a qué edad? Puede ser con el despecho, yo tuve momentos, como, sí, momentos, momentos como de lucidez, chiquita, fea, feita, feita, era muy feita, como a los quince, ay, como que esta pelada no tuvo futuro, era la fea de mi grupo de amigas, ¿en serio? Te lo juro, pues, y acomplejada y todo, increíble, ya eran súper lindas, y yo era como la fea, ¿cómo no era la fea? Y más o menos como a los veintitrés, la pelada se empezó a componer, empezaste a cobrar venganza, yo dije, todo empezó a pasar, empezó a llegar, pero es cierto que la mayoría de los cambios que empiezan a pasar en uno, muchas veces son gracias a un despecho, ¿no? Porque a ver, todos, sobre todo las mujeres dicen, ah, este me dejó, me voy a poner bien buena, no, 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 lo que has llegado a hacer vos no es por despechos, no, sé, no, no, bien, no he tenido despechos afortunadamente, ¿en serio? solo uno en la universidad, qué nivel, no me paraba bolas, entonces, Andy, estos manes, los mechudos, estos tatuados, por lo general, en cada programa, les ponemos un reto, y el reto es que escuchen atentamente al invitado, para que saquen cosas y puedan armar una canción al final del programa, qué manes más tesos, entonces, muchachos, yo veré, no vamos a decepcionar, a Juan Pablo Llano le encantó la canción, a Darío Gómez, creo que también, está fácil, hoy también está fácil, ¿fácil? sí, es que están muy sobraditos, en el primer programa, uy, qué cosa tan dura, y ya en el tercero, no es sobrado, sino que es muy fácil entender a Andy, es que entre todos nos entendemos, o sea, Andy, otra cosa que sí he notado también, y esto sí es de verdad, es tu Instagram, es que cambias mucho de look, o sea, vos no te da miedo el cambio, pasar radicalmente, ¿has matado a alguien o por qué cambias de look? pues esto solo lo veía en chupeta, es grande, pero es que sabes, que por más que yo me tuse, me cambie el pelo, estos tatuajes, siempre me van a identificar, no, a mí no me da miedo, me encanta mucho cambiar, el año pasado me tuse, y eso fue pues una conmoción, yo no sé por qué la gente le da tan duro, que una corta el pelo, o sea, de verdad, qué cosas que uno publica en Instagram, y que uno se corta el pelo, eso es motivo de insultos, de por qué, me gustaba bastante, no sé cómo, y yo soy como, pero vení, o sea, yo por qué tengo que rendirle cuenta, pero yo me corto el pelo, y pierdo todos mis seguidores, pues, Sansón, de una, o sea, me motilo, y suerte ya, y la barba, oíste, y así tenés fans de radicales, que te dicen, ¿por qué te lo cambias? que estoy triste, y yo soy como, pues, yo no sé, como, ¿qué? Uy, qué miedo, pero sí, me cambio, pues, en los últimos tres años he tenido, pero es un buen filtro de psicópatas, entonces, ¿no? Sí, claro, sí, o sea, cortas el pelo, y se da cuenta quiénes están locos, y quiénes están cuerdos, es impresionante, y has tenido uno así, súper apasionado de vos, pues, que te mandé regalos, no sé, sí, pues, no regalos, pero sí mensajes como, hoy te vi pasar en tu carro, en la esquina, estabas hermosa, y yo como, ¿qué es eso? Te voy a bloquear, si no, hay gente muy loquita, Andy, 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 ¿te consideras influencer o no? Ay, esa palabra, yo detesto esa vaina, la odio, la odio mal, estamos de acuerdo, o sea, no tengo nada en contra de eso, me aterra, es la palabra como tal, o sea, es que uno aquí en influencia, por Dios, no, vos sí, no, tú sí eres influencer, para mí el influencer de verdad, es por ejemplo, el señor que le asegura a uno, ese aguacate está bueno, lo vendo partido, y va, y sí, está bueno, es gente que sí influencia, porque uno dice, ah, lo puedo comprar a ojos cerrados, no, pero vos, pero sí te han utilizado de marcas, o algo para eso, sí, no utilicemos el concepto utilizar, gracias, aunque yo me dejo utilizar, si me van a utilizar bien, no, trabajo chico, para mí, no, o sea, obviamente cuando uno tiene seguidores, que eso es una pendejada, y por ahí, porque más que tener seguidores, es que tengas gente que de verdad, sí copia con vos, porque hay mucha gente que compra seguidores, que eso es lo más triste que pueda haber, huevitos, no, gente sin foto de perfil, no, 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 muy triste, pero claramente marcas, que sienten afinidad, con lo que yo hablo, con lo que yo represento, sí me han contratado, ahora, yo soy muy respetuosa, y muy responsable, porque marcas, que me hayan buscado, que yo diga, tan bueno lo que me van a pagar, sería muy interesante, en este momento de la vida, pero no voy con ellas, por ejemplo, cosas de licor, que yo soy como, yo no soy mucho de tomar, entonces, me puedes chutar esos, yo, pero sí, yo le tengo el influencer, le tengo el influencer, que sí conecta con eso, pero nada, aquí tienen cinco influenciadores potenciales, pero buenísimo, oíste, pero, pero, ahora hablemos de ese rollo, porque si has hecho como una transición, o sea, abogada, tatuajes, y ahí empezó el rollo del emprendimiento, sí, ahí empezó, ¿en qué, a qué te dedicas vos? O sea, porque también la palabra emprendimiento, a veces me genera cosas, pues porque, no, pero es que es porque hay gente que la malutiliza, no, por ejemplo, en estos días una amiga me escribió, es que, hey flaco, ayúdame poniendo una historiecita, y te ayudas a mi emprendimiento, y yo, ah, de una, ¿y qué es? Es que, es que estoy vendiendo cuentas de Netflix piratas, y yo, eso no es un emprendimiento, es algo ilícito, lo que estás, y yo, no, como si un sicario lo llamaron, hey flaco, me vas a ayudar a mí, estoy matando gente más barato este mes, ahí como para que me impulses el negro, promoción dos por uno de muñecos, hey flaco, impulsame la plaza, a lo bien, entonces por favor, no me busquen para cosas piratas, por favor, me da un poquito de cosas, pero el emprendimiento tuyo, hablemos un poquito de Venus, que pues estás metida en muchas cosas, sí, de muchas cosas, rebobinemos, Venus fue el primero exitoso, pero antes de eso, descaches muchos, pues muchos descaches, embarraste, yo vendí chocolates en Ciudad del Río, porque yo quería emprender, pero no sabía en qué emprender, entonces tenía que pagar las cuentas, de la rienda, entonces empecé a vender chocolates, que hacía con estas manitas, quería montar un negocio de dobleas, porque yo vivía en Ciudad del Río, entonces tenía la opción de ir a vender, pero espacio público, se dañó mi emprendimiento, pues la cagó, pero sí, cagó, entonces fueron chocolates, chocolates, obleas, chocolates, sí lo hice, con el ego pues en el piso, pero pues tenía que generar algún ingreso, las obleas era mi super idea de negocio, pero no la pude ejecutar, porque espacio público llegó donde yo vivía, y quitó todos esos negocios, pero es una buena idea rentable, o sea, seguís con la, en algún momento, yo algún día pongo mi negocio de dobleas, y así tuve varias ideas, pero ideas, sin un estudio financiero claro, entonces era una idea muy bacana, pero no sabía cómo llevarla a la realidad, y empecé a tatuarme mucho, y la gente me empezó a ver como un referente, en el mundo de los tatuajes, mis negocios de, mis ideas con una X, no fue, sí, un brazo de fracasos, y otro de negocio de éxito, pude decir una idea bacana, ya no tengo espacio, pero hoy era chévere, entonces yo pensaba, bueno, algo en el mundo de los tatuajes, tengo que hacer, y todo fue, pues todo como que empezó a llegar, hasta que conocí, a mi socio, pues con el que tengo el negocio de tatuajes, y todos los demás negocios, y arrancamos con Venus, donde tú te tatuaste, hace tres años, me acuerdo ese día, que hasta la ropa, me acuerdo que tenía, así de importante fue ese día para mí, yo también me acuerdo del vestido, que usted tenía la primera vez, que no me... Pero mentira, pero bacano, lo del rollo chévere, detrás de los tatuajes, es que vos te dedicas finalmente, a cosas que te gustan, pues que eso sí te mueve, y todo al lado, por ejemplo, vamos a ver a continuación, una nota que me fui a hacer, yo no sé, pues me conoces, si te ves mis videos, claro, ¿Te viste el de los huevos de gallina feliz? Sí. Pues resulta que me di a la tarea, de irme a una granja, a ver qué tan felices eran las gallinas, y por qué nos cobraba tan cara la felicidad, no huevos, y encontramos una finca, donde crecen gallinas felices, en Marinilla, vamos a ver esta hermosa nota, que salió muy chévere, píjate. A la gente que me sigue desde hace mucho tiempo, sabe que yo alguna vez hice una rutina, hablando de los huevos de gallina feliz, y como este programa, me están soltando todos los recursos, para venir a agotar todo, entonces estoy acá desde Marinilla, buscando los huevos de gallina feliz, y me vine a la finca La Manuela, porque aquí las crían, voy a averiguar todos los chismes de eso, vamos. ¡Juan Pablo! ¡Juan! Hola, Fran, ¿cómo estás? Bien o no. Bienvenido. Juan, qué alegría estar por acá, o me... Uy, qué belleza de perro, ¿qué perro es este? Este es Dante, es un filaracidero enrasado con rodeciano. ¿Y qué come? Perros más chiquitos, ¿o? Pero cocinados. ¡Ay, cosa linda! Juan, ¿cómo te estoy diciendo? Aquí no solo hay gallinas felices, el perrito también está como... Juan, vine a averiguar lo de los huevos de gallina feliz, ¿existe o me inventé el chiste o es de verdad? El término de gallinas felices hace referencia a un modelo de producción en el que las gallinas tienen todas las necesidades diarias suplidas o por lo menos contempladas para disminuir el estrés y aumentar, digamos, no tanto su productividad, sino más el confort de ellas mismas. O sea, esto es como una espada para gallinas. Podría decirse, o un pequeño zoológico. Me va a mostrar un huevo de esos, a ver cuál es la diferencia. Vamos. Vamos, para que lo mires. Son agresivas. Juan Pablo, el cutu cutu, que eso lo inventamos en Colombia, eso es universal. La gallina sí entiende o no. Pues estas son gallinas políglotas, a cualquiera que las llame con maíz le pueden entender. Cutu, 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 cutu. Parece que no lo estoy diciendo en el tono que es. Cutu, 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 cutu. ¿Oíste? ¿Y por qué dice que son felices? O sea... Pues cuando vos ves una gallina que realmente están haciendo lo que debe hacer una gallina. ¿Qué hace una gallina? Caminar por ahí, moverse para los lados. A vos las pones a trotar, es para que el sancocho quede... Sí, necesito una buena pechuga y... Un sancochito de gallina sudada. ¿Y se jubila una gallina de estas? Pues se jubila en el sancocho. Ahí se les da la liquidación. Eso es el homenaje. Te portaste muy bien, vas con aguacate. Juan, ¿qué les da usted a las gallinas? Bueno, Frank, nosotros les tenemos una dieta balanceada, pues, con concentrado comercial. Pero, pues, de todas maneras, a ellas les gusta que uno las consienta con granitos, con maíz. Es que esto es Disney, fue una gallina, ¿no? Pues, yo creo que las tenemos viviendo... Hasta para mí, Juan, no me puede traer un fin de semana para acá. Yo en este lotecito me sentiría también muy feliz. Bienvenido, claro que sí. ¿Y cuántos huevos pone una gallina en ese estado así de plenitud, de bacanería? Pues, la idea es que ponga un huevo diario. ¿A vos esperas eso? Sí. O sea, vos empezás ya a mirarlas feos y... Oiga, ya... Claro, claro. ¿Cómo así que un huevo...? Es que a tallarlos. Es que a tallarlos. ¿Vos cuál es el impacto que ves de criar gallinas así como en ese ambiente tan bacano? No es solo que necesito yo, sino que necesitan ellos. Entonces, en la medida en la que yo les doy una buena vida a ellos, ellos me dan a mí, pues, también una buena vida. Porque me pueden dar, digamos, alimento, o me pueden vestir, o me pueden dar, digamos, no tan directamente alimento o vestido, sino dinero para yo comprar alimento. ¿Dijiste vestidas, gallinas, en pura y huevo? Yo no voy a hacer la chaqueta, suerte. Yo no sé chaqueta de nadie. Hey, Juan, muchísimas gracias. Consuman huevos de gallina feliz. Ya vieron la crianza tan maravillosa de estas gallinas. Chóquela. Fran, es un gusto. Me vas a dar estos huevos, obvio. Claro que sí. Sí, tiene unas arepitas también por ahí para no irme así como tal. Nos salteamos de una vez. Ah, vamos. Gracias, Juan. Amigos, vine a saber lo de las gallinas felices y efectivamente son muy felices, pero creo que más feliz fui yo. Espero que Juan Pablo me tenga en cuenta para las vacaciones de fin de año. ¿Cierto, Juan? Así va a ser. No, 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 no. Yo siempre he tenido la idea de que cada que una banda en inglés dice baby es porque está embalado y no supieron cómo rimar ahí, ¿sí o qué? Es el día de los vaguetoneros. Ah, sí, señor. Ustedes la tienen muy clara, muchachos. Andy, ya que vimos a estas gallinas tan felices, igual de felices a nosotros prácticamente. Tal cual. Vos tenés mascoticas, ¿sí o qué? Sí. Dos emojos, son dos. Tres. Tres. Tres alchichones. Chava, investigación. Eso, eso, tres. Ay, es que Juan, Juan, no investigó bien. Tres alchichas. Yo creo que el productor fue que uno de esos perros no le gustó mucho. Y lo negrió. Tiene dos muy lindos y otro, entonces hablemos de dos, hablemos de dos. Lo que pasa es que siempre salen día dos, no, acá salen los tres. Yo voy como escogiendo el que se porta mal, sale de las fotos. ¿Sí? Sí. Ah, porque yo sí estaba confundido, pues yo era tres o dos, son salchichas. Son salchichas. ¿Y por qué escogiste esa raza? Porque son como todos deformes, todos raros. ¿Aplica para novios o no? No, no, no. Pues vos ves a alguien así como deformito y yo arreglo esa. Vengo, 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 arreglo. Venga, no, 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 deformes, pero lindos. Deformes, pero lindos. Es que ves que son cuertilargos, con orejas largas, patitas cortas, o sí, son muy raros. Y es muy raro un salchicha agresivo, ¿no? No, no, al contrario. Pues los míos son queridos. Un poquito celositos al comienzo, pero las salchichas tienen fama de ser groseritos, porque conozco a muchos muy groseros. Los míos son un parche. Yo no puedo con los pinches. Yo amo todos los animales, pero me parece que los pinches tienen, hay que darles aromática, hay que mandarlos a Emmaus, hay que hacer algo con los pinches. Valeriano. Porque mantienen todos asados, no, no, le tiran a todo, en un robo, pero esta migajita de ocho pilas, ¿cómo le va a tirar a esta? Es que sí, el pinche de ocho pilas. Me da rabia. Están endemoniados, esos manios, son muy locos. Sí, y otra particularidad tuya, que es muy marcada, hasta antes de la pandemia, pues, era que yo por muy temprano que me despertara, o sea, las ánimas a mí me despiertan a las cinco y cuarto de la mañana, y me prendía el celular, y Andy ya había montado dos historias haciendo ejercicio como una desenfrenada. Uy, sí. ¿Por qué madrugabas tanto a hacer ejercicio? Porque mi entrenador solo pide a las cinco, entonces yo empecé a entrenar a las cinco, y también porque me encanta leer muchas biografías de empresarios tesos, y todos decían, un empresario teso a las cinco está haciendo ejercicio, cosa que he replanteado, eso no tiene nada que ver con ser teso, no, pues ya a las siete me levanto. Hay un libro, bueno, vos te has leído, vos te has leído muchos libros de emprendimiento, hay uno muy bueno que se llama El Club de las Cinco. Ajá, de Ron Sharma, sí, sí, sí. Sí, entonces tenías acostumbre y me encantó. Pero yo también tengo esa duda de, pero es que a las cinco, o sea, para ser exitoso sí hay que madrugar, hay que estar en ayunas. No, yo ya replanteé eso, y yo digo, no, hombre, pues, a las siete está bien, es una buena hora. Voy a dejar que hagan plata los de las cinco, otro. El torno mío arranca a las siete. Sí, pero sí, era muy intensa, me levantaba a las cuatro y cuarto, y era feliz, y a las seis y media ya estaba en la casa, mientras que todo el mundo dormía. Y todos los días así es así. De lunes a viernes. Oye, y vos te cuidas mucho, o sea, no es solo deporte y tal, sino que la comida también. Así como mucho que uno diga, pues, que fue pucha, solo lechuga y pollo, esta cuarentena así como que me tiraba el desorden un poquito, sí trato de cuidarme, pero, por ejemplo, hoy hay piso a las siete. O sea, pero eso es lo más grave. No, no, pisa, mañana, hamburguesa, papitas, no, yo me tiro a la perdición el fin de semana. Ajá, maravilla. En semana trato, pues, de comer buiciosa, pero no, pues, como que así toda cansona, no, debería, debería. Y hay una comida que vos digas, uy, no, yo esto sí definitivamente... Remolante. Por ejemplo, el mondongo, el mondongo que genera amores y odios, o sea, ¿ustedes son team mondongo o no? Team mondongo. Yo como lo que me den, yo soy buen pobre. Ah, no, es que un pobre no puede despreciar tan bien, eso sí es verdad. Uno empieza a despreciar cuando va consiguiendo plata que se va dando, uy, no, eso a mí no, pero, por ejemplo, garbanzos, un pobre que diga, ay, no, a mí los garbanzos me caen como pesados. Y entonces, ¿qué va a comer en semana? Claro. Es como cuando un pobre dice, uy, no, eso me cae mal al colon, y uno, ¿perdón? Un pobre no le puede, un pobre no tiene colon, o sea, tiene que comer lo que hayan. De acuerdo, de acuerdo. Perdón, me exalté. Yo soy team mondongo. Sí. ¿Tú también? Claro, el mondongo es muy bueno. Es lo más delicioso que pueda haber. Y yo soy de los que me ofendo cuando alguien dice, uy, el mondongo es una toalla y cocina... Pero es rica. No, es delicioso. Respetame. Sí, sí, sí. Uy, el mondongo es muy bueno, a mí me encanta todo eso. Pues solamente no como que remolacha y pimentón, porque cae mal. Vamos, maldita sea. Andy, vamos a hacer un reto muy interesante. Pues, vamos, es la pretensión. Esto va a ser como el meme, realidad expectativa. Como su merced montaba tanto lazo en ayunas, aquí tengo un lazo y usted me va a enseñar a saltar. Ay, Dios mío. Me va a pasar esto, si quiere, desinfectelo. Me da tanta cosa, pero hay gente que se desinfecte de mí, ¿no? Entonces, como... Comiedito, comiedito. Sí. Ay, pucha. Mentira. Pero, ¿qué es esta gama baja? No, no, pero eso es más difícil saltar con esto. Serie B. ¿Más difícil con cuál? Con ese que es pelle. Sí. Sí. Entonces, ¿por qué no cambiamos? No, 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 no. Esto parece eso que ponen en los barrios en diciembre pidiendo plata, ¿no? El palmuñeco para la novia. El palmuñeco. Pero, Bení, yo con esto, pues no, vos me vas a ganar, yo con taconcito. Ah, pero se los puede quitar. O me los puede quitar. Vamos, se los puede quitar. Canción, canción. Sí, 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 algo sexy. No tiene nada de técnico. Ay, ay, ay. Acá, de vuelta. Pues por el distanciamiento toca ya. Bueno, si quiera traje las medias que queremos y me vas con medias rotas acá. Sí. Sí, oíste, y si quieres brincar muy alto, no hay problema, ¿listo? Joder, pucha, bueno. No se vaya a medir qué es esto, no, nada. Bueno, estamos en franja para adultos. A las ocho, no sé. ¿Qué? ¿Acá? Es de las dos. Está muy cortico. ¿O trajo en agua? No, eso está muy chiquito. Vas a ser el ocho, no importa. Mira esto, esto se está desintegrando. No, pero, hey, a pesar de que Telemedellín nos ha dado todos los recursos, igual hay cuas por mejoras. Es catimando tu lazo. Bueno, a ver, yo creo que yo también voy a ser el ocho. Explíqueme, paso los básicos, yo hace mucho. Yo quiero ver cómo saltas tu lazo, muéstrame qué hay. A ver con qué puedo trabajar aquí. No, 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 mejor explíqueme y... Bueno, entonces, corre tú tú para allá, por favor. Por favor, permiso, dame aquí, por favor, el espacio. Ay, no, yo tengo la NL al día. Me confirman, por favor, de recursos humanos si puedo hacer esta actividad. Bueno, entonces, la primera es saltar basiquito. Ay, 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 espero pues que no vaya aquí a generales. ¿Qué basiquito? Basiquito es a lo niño. Ay, no pucho. No puedo saltar muy rápido. Hasta 200, hasta 200. Basiquito. Basiquito. Dame, dame, dame el básico, a ver, yo veo. Ay, ay, ay. Pero yo con estos cosas, ya empecé a sacar excusas. Ese es el nivel básico, pues, o sea, infante. Pero para mí el básico puede ser... Ahí sí aplica, ahí sí aplica. Está muy gozador. Venga, Camilo, haga este. No, venga, en serio, venga, haga este. Venga, haga este. No, bravo. Hágale, integrémonos, venga, hágalo usted. No, Adrián, ¿qué tiene? Adrián, ¿qué tiene? Venga, no, Camilo, yo quiero ver a Camilo en esto. Adrián, es que yo no... Camilo está más de la edad, venga para acá. Ay, me voy a poner a brincar con este. Con esas botas. Con esas botas, me voy a pegar eso. Esto es más kits. Para... No, es que este me queda muy cortico. Camilo, lo voy a dejar eso ahí. Vamos, Camilo. ¿Cuál es el nivel dos? Ese es el básico. El nivel dos, bueno, voy a tratar a ver cómo hacerlo aquí. Ay, espera, es que con ese destino es muy difícil, es muy difícil. Me cogieron desprevenida de haber sabido. Es así como salticos. Uy. Mérate. ¡Venga! Tiene el nivel tres. Claro, pero es que no se ni lo pueda lograr, amigos. Te presto mi chaqueta y te la amas a lo que. Ay, están voluntarios. Esperen, yo me tomo aquí el... Es que también viene el Instagram que... Cami, ¿vas a mostrarlo? Ay, no, no, no. ¿Cómo te sientes? Yo me voy a hacer acá atrás. Sí, yo como que... Vamos, Cami, vamos, vamos. No, no sé capaz. No, 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 no. Vamos en nivel dos. Es que el nivel tres, no sé si lo puedo lograr con este vestido. Ay, sí, yo me hago acá atrás definitivamente. No, acepta. Bueno, a ver, nivel tres puede ser este. Ay, padre, mira. Ah, no, ya. Uy, uy, uy. Ah, no, Andy, vos sos otro nivel. ¿Y cuál es el más teso? ¿Te sabes el más teso? Sí, el más teso son dobles. Ellos sí hacen dobles. Y lo sabemos. ¿Y lo hacen la mortal? Ah, no, hasta ahora sí, no. Pero yo ya noto que Andy ya entró en calor. Ya vamos por ese doble, vamos. Pero es que este vestido no me deja. Sí, sí. Espera, a ver. No te limites por el vestido. Piensa en nosotros. Es que tengo demasiada presión. O sea, ¿qué es eso tan bravo? Y eso que no sabía que venía. Pues, a ver. Vamos a ver si capaz si me descacho. No es culpa mía, es del vestido. Me dolió a mí. No, no, no. No me acordé, sino como que sentí que subió un poquito más la falda de lo que debería subir. Es que fue como triple. Es que ninguno cuando se cae acepta. No, no me caí. Yo estaba... No, no, no. Fue por el vestido. Espera. No va a volver a intentar. Claro. Ah, es que ya... Yo soy una mujer. Es que ya no se rinde. No, no, se me sube esta falda. No, así estuvo bien. Sígueme en Instagram para que veas que... ¡Qué nivel, amigo! Ay, Kike sigue. Pero yo sí lo sé hacer. Uy, no sudé. Qué calor. Pero muy bien. Oiga, pero verdad. Pero yo no vi nada que vos hiciste aquí, pues. No, es que yo soy todo torpe para todo. Es mejor que no. O sea... Yo quería que hiciera el rico lo que a mí lo hago. Es que ellos se les paga en parte. Es que él estuvo muy rebelde esta semana. Ahorita te cuento. Vamos a otro corte de comerciales y ya seguimos resolviendo dudas al lado de esta cosita. ¡Emosa! ¡Tenemos que hablar! ¡Emosa! 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 ¡Oh, yeah! ¡Baby! En español no suena chévere, ¿no? ¡Oh, sí! Mejor Black Sabbath. Eso me sonó a piquito por acá. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¿Cómo van con el resto de la canción, amigos? Pues aquí ya llevamos algo adelantado. Nos faltan un par de frasecitas y de pronto, como decía Adelie, un acordecito ahí como para que nos dé cómo es el tema. Vamos a darle un pedacito de letra. Quiero que escuchen bien lo que vamos a hablar acá. Como si fuera una tarea, ¿no? Porque voy a hacer dos preguntas al final del programa. Espero que estén concentrados. Sí, profe. No, vos tenés un rollo que me gusta mucho. El rollo, aparte de un vestido rojo que también me parece divino, que lo he visto en Instagram. Es el rollo, vos tenés siempre una actitud súper positiva para, creería yo, que para la gran mayoría de cosas, ¿no? Sí. Tienes como una postura muy bonita. O sea, a mí me gusta mucho a veces cuando vos te pones muchas historias porque siempre tienen un mensaje detrás. Y indirectamente uno como que se engancha con las historias porque uno quiere saber qué va a decir en la otra, en la otra, en la otra. Como que es una pelada que inspira un rollo bacano detrás. Qué chévere. La buena vibra, sí. Contanos un poquito, ¿eso es un estilo de vida? ¿De cuándo acá decidiste como ver la vida así muy positiva, chévere, feliz? Pues, Frankie, la verdad es como, o sea, cuando yo hablo en redes lo hago porque así lo siento. Hay días en que no quiero hablar nada porque estoy, no sé, bajoneada o no quiero simplemente aparecer. Pero más que pensar en vivir positivamente es como sollarse el cuento, pero también permitirse estar triste porque es que pues uno todo feliz, todos los días todo carepón queso, a mí eso es imposible, puede ser. Uy, a mí me da pereza cuando la gente a veces, por ejemplo, me veía, o sea, me llegaba un mensaje y decía, ay, hoy te vi en tal centro comercial y te iba a saludar, pero usted estaba como todo serio. Y yo, pues, ¿creen que porque uno es comediante a mantener, quiere que uno esté, jajaja, por si alguien está viendo, como la gallina, no? Sí, mírame qué feliz soy. Sí, sería uno muy psicópata donde no todo el tiempo. Muy feliz, muy feliz. No, eso es, pues, eso no es posible, pues. No, yo trato como de compartir lo que yo siento sin la intención como de, ay, voy a ser positiva y voy a ser feliz. No, sino como, como no, y me siento contenta y tengo algún mensaje bacano y lo hago pues como sin pensar qué voy a decir, sino cojo el celular y me empiezo a grabar. Pero, ¿verdad? Me parece muy bacano eso porque me parece que en este mundo y sobre todo en esta situación en que estamos hace falta más la buena vibra. Total. O sea, no entiendo por qué la gente a veces decide rayarse con cosas porque sí, ¿no? Sí, total. O sea, como mantenerse emputados, como con el mundo, ¿no? Viejo, relájese, ya nos dimos cuenta con esto que estamos viviendo que la vida puede ser un ratico y hay que pasarla. Total, pero si uno se quiere emputar, mamá. Pues empujo también porque es que... ¿Qué te da rabia? O sea, ¿qué cosa hasta ahí llega la magia de, ah, pero esto por qué? Que me hagan algunas cosas y que me, 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 tan bueno decir eso en televisión. Libera, no, es como un mantra todo interesante. Sí, porque yo en Instagram como que, ay, no. Es que uno no puede decir, ay, no, es que a mí me enoja mucho. No, 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 me, me... Sí, la palabra es otra. No, o sea, es que me aterra la gente, la gente falsa. Uf, eso sí me desespera. Por ejemplo, la gente que estoy a cara de feliz todo el tiempo, yo son, con eso yo no puedo. Porque yo sé que no son felices porque esa gente que se llama influencer, que conozco muchos, uno sabe que no están diciendo lo que realmente sienten. Y pues también bacano uno poder decir, oye, estoy berraco y punto y no quiero hacer ejercicio y todo pereza y me traje una hamburguesa de 200 kilos. Y al otro día decir, hoy ya estoy mejor, porque es que los seres humanos tenemos emociones. Entonces, me empujo a que sean tan falsos en redes. Hay como una presión de que también la gente en redes se muestre muy feliz. Sí, o sea, en redes vos solo ves sushi, vino y paisajes. Ah, pero usted sigue gente muy estratuda. No, no. Mi Instagram varía un poco. Yo veo mucho arroz con huevo, que monta Adrián. Te sigo a vos. Uy, arroz con huevo, qué rico. Es almoz de ayer. Uy, el arroz con huevo. Con tajadita. Mi sueño, Traqueto, es poner un negocio de arroz con huevo. Arroz con huevo con cositas. O de cueritos de pollo. Uy, qué rico. Arroz con huevo y cositas. Ay, a mí me da, a mí me da, a mí me da la gente que come, es que pollo y sueltan eso y yo parezco una gallina. Eso no es pebo. ¿Te vas a comer el cuerito? Muchachos, aparte de cuerito, les tenías la tarea. Me encanta como empato los temas. No, de cuerito vamos al reto. Andy, tenés micrófono ahí, ¿sí o qué? Hoy sí. Bueno, muchachos. Pues yo voy a ser el oso, o sea, ya que dije palabras, pues que hijo de pucha, sacamos el oso también. Bueno, Andy, el coro, hay una parte que dice quiero tener el control. Uy, puro yo. Quiero tener el control, yo también voy a cantar entonces. ¿Y la canción tiene nombre o se llama Andy? Y entonces yo puedo tomarme el control del escenario. Hombre, eso es tuyo, si te querías hacer acá. Me voy a montar. Me voy a montar el tapabocas, pero me corro para acá. ¿Me puedo montar? Pues acá. Ah, me dice el de la frúa que sí te puedes montar. Bueno, que conste que voy a ser el oso por ti. Eso, me gustará dedicatoria a mí. Pues por tu invitación, por tu invitación, porque él es muy especial para mí. Ay, pero sembremos dudas, ¿no? Sembremos dudas, que la gente les puede decir, ¿será que el novio es Fran? ¿Será por lo que no lo querían hacer público? Muchachos, fájense, yo los quiero mucho. Ay, ay, ay. De derrochan talento. El escenario de ustedes, muchachos. Andy, yo te hago la cena. Ok. ¡Hasta la próxima! Tengo que empezar de cero, lo hago sin temor. El mundo siempre está cambiando y yo cambio con él. Pero lo más importante es caer siempre de pie. Y lo que no me sirve yo lo dejo atrás. Quiero tener el control, quiero tener el control. El mundo va cambiando y yo cambio con él. Quiero tener el control, quiero tener el control. Sé que empezar de cero, lo hago sin temor. Quiero tener el control, quiero tener el control. Que yo no quiero tu amor, yo quiero rock and roll. Quiero tener el control, quiero tener el control. Quiero tener el control. Quiero tener el control. Quiero tener el control. Quiero tener el control Quiero tener el control Quiero tener el control ¿Qué tal? Muy bien, nunca entendí en qué momento Adrián iba a hacer la seña Creo que era en el próximo programa que le va a hacer la seña No, pero yo estuve como un tiempito así como Hola, por aquí Es muy importante para un rockero tener pelo ¿No? Porque uno como rockea todo calvo Pues yo fui calva Y era difícil Tusa, tusa, tusa Uy, pero tusa es muy sexy No, era más tusa que cualquier hombre que esté aquí presente Andy, ahí tenés ese marcador Este es el momento glorioso Aquí es donde vas a dejar tu huella Hijo de pucha Puedes escribir un mensaje así bien hermoso Que esté a la altura de Darío Gómez De Juan Pablo Llano Y... A ver... En lo que dejó Darío Gómez Yo ya no sé escribir Eso es muy difícil Los celulares atropian Este es el mensaje más bajito que va a haber Creo que No sé si es el mensaje más bajito que va a haber Porque vamos a leer este mensaje Léelos A mí me dijeron que yo podía ser aquí Eso, aquí es para gente genuina Si me entiendes la letra, sí Léalo lo duro para que la gente lo entienda desde su casa Bueno amigos, mami, escucha lo que tu hija tienes para decir hoy El programa más retro Chima de la vida Andy, muchísimas gracias por venir Así por invitarme Me alegró mucho invitarte Me alegró mucho que pudieras venir No, yo te vi Vos sabes que te quiero mucho Yo a ti también Andy, muchas gracias muchachos Espíramonos con mucha emoción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!